¿En Alsasua hay carencia de candidatos para llegar hasta la alcaldía de ese municipio de Navarro? Pues ya tienen ustedes a uno, a Arnaldo Otegi. Iba a decir el señor Arnaldo Otegi, pero es que lo de señor le viene muy grande a este sujeto. La televisión vasca, como no podía ser de otra manera, le ha dejado varios minutos para que el Batasuno, el Filotarla, el Protarla, lance su mensaje, en el que por supuesto ha acusado al Estado, esto ya es auténticamente de esquizofrenia y paranoia, de estar detrás de la pariza a los guardias civiles, para así justificar la detención de 50 radicales. Lo de este señor con Hitler empieza no a tener paralelismos, es que empieza a hacer bueno Adolf Hitler, el señor, me he equivocado, el señor no, el Protarra Otegi. Digo que empieza a hacer bueno a Hitler. Entre otras razones, porque es que este ve un montaje del Estado, sí, creo que fueron 50 policías y 50 guardias civiles que se disfrazaron a su vez de Batasunos y de Averchales y fueron a agredir a dos guardias civiles que no estaban de servicio disfrutando de una velada con sus respectivas parejas. Lo de este es de auténticamente de traca, de goma 2, de dinamita, de tiro en la nuca, señores. Pero claro, la culpa ya no solamente la tiene Otegi, la tiene quien le da rienda suelta y quien le da propaganda, que es en este caso la televisión pública vasca. Y yo insto en este caso al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia para que actúen en consecuencia. Por un lado, viendo que las declaraciones de Otegi vuelven a ser auténtica apología del terrorismo. Y en segundo lugar, para que sancionen o incluso se plantee un cierre de la televisión pública vasca, dejándole a este sujeto dar rienda suelta a un mensaje proetarra de alentar y de hacer apología del terrorismo. No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos teniendo que soportar a sujetos como este y a medios de comunicación, como la televisión pública vasca pagada con el dinero de todos los vascos, para que tengan a sujetos como ese en prime time.